Bueno, que también le quiso hacer de rey mago fue el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Resulta que en Veracruz el funcionario anunció tres regalos, pero no, no crea que eran oro, incienso y mirra. Durante la toma de protesta del Comité Ejecutivo Nacional de Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC, destacó los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Y los regalos que señaló tendrían las reformas estructurales son, uno de ellos, las tarifas telefónicas. Para los que tienen un teléfono celular, que no han visto que ya no se cobran las llamadas de larga distancia, esas son los beneficios de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, el segundo regalo es la reducción en el precio de los combustibles como la gasolina. Hace un año que se acabaron en este país los gasolinazos, ya no sube la gasolina. Todo lo contrario, va a haber competencia para que bajen los precios de la gasolina. Y el tercero dijo que los sectores como el campo se van a ver beneficiados este año, generando un impulso económico al país. Y viene lo mejor, viene lo mejor porque con esas reformas se van a generar inversión que se va a dar en los estados, en el campo, y se van a dar los empleos bien remunerados que todas y todos estamos deseando para las y los mexicanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.